Mi nombre es Yuriana Ernesto Segura y trabajo para el servicio de vigilancia aérea de Costa Rica. Soy policía, tengo seis años de ser policía y hace poco me gradué de piloto. Desde pequeña he sido muy disciplinada y siento como que lo traía en la sangre pero no lo había descubierto, eso era. Hace seis años aproximadamente fue que concursé para el servicio de vigilancia aérea. Me comencé a dar cuenta que era lo que se hacía en operaciones aeronáuticas. Salió una plaza, una beca y concursé. El proceso fue largo, hubieron varias pruebas psicológicas, médicas, físicas, entrevistas. Entonces los más altos puntajes esos eran los que iban al curso en Colombia. Yo fui a un entrenamiento de ala rotativa, entonces ese es en los helicópteros, ¿verdad? Los dos, ala fija y ala rotativa hacen funciones muy importantes. La diferencia es que la ala fija tiene que llegar a una pista. En cambio la ala rotativa puede llegar a diferentes puntos que no puede llegar a una ala fija. Como policía y como piloto las dos partes me gustan y sigo siendo policía, pero siendo piloto, haciendo funciones de piloto en ese momento. Y ayudar a personas que realmente necesitan del traslado, digamos, a mí me llenaría muchísimo. Y solo pensarlo de que ese va a ser mi trabajo es como un orgullo de que voy a ayudar al país en ese tipo de situaciones. Ya cuando ya sale uno al aire, que ya está en vuelo recto en nivelado, se llama, ya uno puede disfrutar más de lo que es los paisajes o ver el ambiente. Igualmente tenemos que hacer observaciones aéreas, tenemos que ir observando. Entonces eso también se llega a disfrutar en su momento. Para mí es como un orgullo representar a las mujeres y representar a las mujeres de vigilancia aérea. Que nosotros también podemos salir adelante. Que también no solo los hombres pueden realizar ciertas funciones, también las mujeres nos podemos proponer y realizar esas funciones.